... Los Creative es una iniciativa que se hace a nivel mundial en 238 ciudades del mundo, repartidas en 69 países a día de hoy. El mes que viene, si venís, probablemente hayan subido las cifras. Entonces, lo que tenemos en común todas las ciudades es que nos dan desde la sede una temática por mes. Y luego nosotros, yo que soy la host, por cierto, encantada soy Blanca, un placer, soy la host de los Creative Mornings en Madrid, me presento. Tenemos la libertad desde aquí de explorar qué ponente creemos que puede hacer un abordaje interesante acerca de esa temática. Entonces, igual en Londres, perspectiva, que es la temática de este mes, la están explorando a través de un filósofo y nosotros, pues con una persona muy importante que tengo a mi derecha, que ahora os contará su perspectiva sobre la gastronomía. ¿Vale? Yo es que, por supuesto, voy a dedicar un momento a hablar de ellos y entiendo que aplaudáis, que sonríáis y que, por supuesto, luego el objetivo es que acabéis consumiendo lo que ellos os han dado aquí por primera vez gratis. O sea, esto es como un tester y luego ya vosotros tenéis que ir ahí fuera a probar todas sus maravillas. Entonces, aquí vamos a hacer los agradecimientos a los sponsors de la ciudad de Madrid. En cada ciudad tenemos patrocinadores diferentes. Esto es gente local que quiere ayudar a que los Creative Mornings tengan un desayuno o tengan una experiencia para la gente que viene, más allá de la ponencia que es como el core del evento. Así que voy a dedicar un momento a presentaros a todos y explicaros qué es lo que hacen. Esta es la foto de nuestros patrocinadores, que es bastante increíble. Así que, nada, os voy a decir. Siteground. Siteground a priori no tiene mucho que ver con lo que son los Creative Mornings, pero es una empresa líder en hosting web y lo que hacen es ayudaros a que todas vuestras webs, que aquí hay un montón de gente que tiene su propia web o quiere tener su propio comercio, a que sean totalmente seguras y vayan muchísimo más rápido. Entonces, Siteground a nosotros desde Creative Mornings nos ayudan a que esto funcione un poquito mejor y luego vosotros podéis investigar en su web todos los descuentos y cosas que tienen para crear vuestras propias plataformas. Seguimos con Solo Café, que estamos súper agradecidos de que hayan participado en este evento por primera vez. Nosotros no teníamos este mes sponsor del café, que ha sido todo un exitazo y sé que hay gente que se ha quedado sin él. No os preocupéis porque ahora están trayendo más, ¿vale? O sea, esto, fijaos lo cracks que son, que han visto que se ha acabado y ha ido por más. Es verdad que no esperábamos este aforo, ¿vale? O sea, normalmente la gente como que muchas veces no viene, pero entiendo que mis correos han surtido efecto. Entonces, simplemente contaros un poquito sobre Solo. Solo es una cafetería de especialidad que han abierto hace nada en el barrio Salamanca, en el Mercado de la Paz. Es una cafetería súper pequeñita, preciosa, a la que os recomiendo ir. Y luego, igual sí que os suena para los más cafeteros, Bucólico Café, que es de ellos, que está aquí al lado, donde podéis ir hoy si nos apetece iros al barrio Salamanca, porque al final es de los mismos. Pero bueno, hoy estamos hablando de Solo. Entonces, después del éxito de Bucólico Café, montaron esta nueva cafetería, que es así muy chic, para que tú te cojas tu cafecito y tu dulce, que también lo habéis podido probar, y te lo lleves para empezar el día, la tarde o lo que te dé la gana. Continuamos con Tres Letras Pan, que Tres Letras Pan es nuestro sponsor más fiel. O sea, Nuria tiene dos obradores en Madrid y podéis pedir cualquier tipo de producto a través de su web. Hacen roscones de reyes todo el año. Sé que ahora con la primavera os puede dar una pereza infame hablar de roscones de reyes, pero bueno, podéis encontrarlos en su web, además de mogollón de dulces y productos deliciosos. Y si en algún momento queréis hacer un catering en vuestras empresas o lo que sea, pues también podéis llamar a Nuria y viene ella. Además, es que sea encantadora, la podéis saludar luego porque de verdad que merece la pena. Así que nada, continúo. Impact Hub, obviamente también este espacio en el que estamos tan increíble. Impact Hub os sonará a muchos y si es la primera vez que estáis, pues veis ya un poco la magnitud del espacio. Tienen seis espacios repartidos por todo Madrid, pero también están en Barcelona, en Málaga. Entonces, no solo es espacio de coworking, sino que también lo podéis contratar para vuestros propios eventos y tienen una línea de consultoría, ¿vale? Entonces, bueno, realmente son un todoterreno y están cediendo gratuitamente esta sala alucinante. Así que ya solo por eso, infinitas gracias y estáis viviendo una experiencia de cómo podrían ser vuestros eventos en Impact Hub. Ahora, continúo con Con Vida. La Con Vida, pues ya sabéis, o sea, la kombucha, la bebida de moda, lo que tienes que beber si quieres ser alguien guay en el mundo madrileño. Tienen de todos los sabores, es una bebida súper healthy. Ahora que se acerca Semana Santa y probablemente muchos de nosotros bebamos cosas no tan sanas, pues está bien entre tanto y tanto, entre cervecita y cervecita, pues te tomas una bebida, una kombucha, que ayuda a tu microbiota y es buenísima y te deja la piel perfecta, ¿vale? Ahora, continúo con Taller de Ideas. Taller de Ideas es una productora audiovisual que casualmente dirijo, entonces por eso es patrocinadora de los Creative Mornings, porque esto no es mi trabajo, esto simplemente es un hobby, aunque parezca mentira. Y nosotros lo que hacemos son cualquier tipo de proyecto audiovisual, desde videopodcasts, vídeos corporativos, hasta luego ya una parte de broadcasts, de películas y trabajamos para todas las plataformas y hacemos cosas increíbles. Pero hoy en concreto estamos patrocinando que la ponencia de David quede grabada para la posteridad. Y ya con esta foto voy a hacer el último sponsor que es bastante alucinante y que tiene como una parte de salseo, que es que Visual Materia, que no sé si los conocéis, los fieles a Creative, los habéis visto trabajar muchas veces, Visual Materia es una empresa que lo que se dedica es a hacer graphic recording, ¿vale? Que eso significa pintar en directo lo que está sucediendo en la ponencia. Normalmente lo hacen con una tableta gráfica en otros espacios en los que veníamos haciendo los Creative, pero hoy en esa esquina que habéis visto al entrar un mural blanco pegado, van a dibujar en directo a mano todo lo que haga, todo lo interesante que digas. Espero que no metan la pajilla, pero esto tiene simplemente lo que os decía de salseo, es que Lara, que son Lara y Alex los que llevan Visual Materia, que son primos entre ellos, y Lara al mismo tiempo es la mujer del ponente, ¿vale? Entonces, nada, simplemente eso era a modo cotilleo, una familia de gente talentosa, de momento el talento de Lara yo ya lo conozco y me encanta, vamos a ver, ¿qué tal vamos con el tuyo? Así que nada, y ya finalmente darle las supergracias a mi equipo de voluntarios que me ayuda con todos estos creatives, que en redes sociales lo están llevando todo, diseño, fotografías, o sea que muchísimas gracias porque sin ellos la verdad es que no llego a fin de mes, llego muerta, o sea que mil millones de gracias. Y ya me meto en materia del tema, os lo presento y le doy la palabra a David, os lo juro. Os cuento, como os adelantaba antes, el tema de este mes es Perspective, ¿vale? Entonces yo siempre dejo la reflexión que hacen desde la sede Creative Morning sobre lo que es Perspectiva y luego ya vemos como David ha dado la suya y le da una vuelta al tema. Nuestro tema para el mes de marzo es la Perspectiva, fue elegido por nuestro capítulo de Fargo e ilustrado por Fred Guy Grameau, ¿vale? La nueva temporada de Fargo es malísima, por cierto, no sé si habéis visto, pero bueno. Vale, todo acto creativo es un intento de compartir una perspectiva única sobre alguna parte del mundo. Lo que uno ve y cómo lo ve determina sus creencias. Entonces, ¿cuál es su punto de vista y cómo lo plasma en su trabajo? ¿Cuál ha sido la última pieza musical, escrito, ilustración o película que le ha abierto una nueva ventana al mundo? Una de las innovaciones artísticas más impactantes fue la Perspectiva Lineal, ampliamente atribuida a Filippo Brunelleschi a principios del siglo XV. Este avance permitió a los artistas crear la ilusión de espacio tridimensional en un lienzo plano, allanando el camino para el arte ornamentado y la arquitectura del Renacimiento. Hoy parece que nos encontramos en otro precipicio con las imágenes y vídeos generados por la inteligencia artificial. No sabemos cómo esta tecnología artística emergente moldeará nuestra perspectiva. La máquina ya es capaz de evocar emociones reales, pero nosotros somos los únicos que podemos entender esos sentimientos. Porque ver el punto de vista de otra persona es algo exclusivamente humano. Considerar otra perspectiva fomenta la empatía y todos necesitamos desesperadamente más empatía. Recuerda que contemplar un problema desde múltiples ángulos genera más soluciones posibles. Así que cambia tu perspectiva y podrá cambiar tu vida. Bueno, pues esto es la reflexión que dejan desde la sede. Ahora tú puedes decir completamente lo diferente porque lo chulo de esto es ver esa idea que nos dejan y luego cada ciudad lo traslada a través de un ponente a cómo él ha querido tratar esta temática. Así que ya, por favor, un fuerte aplauso para los sponsors y para David Maldonado. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Me hace muchísima ilusión que estéis aquí, la verdad. Es la primera vez que me expongo ante tanta gente, la verdad que espero hacerlo bien. Mi nombre es David Maldonado y soy el creador de un magazine gastronómico que se llama Con el Morro Fino. Y una aplicación, también soy el co-founder, como dicen ahora, de una aplicación que acabamos de sacar al mercado que sirve para regalar precisamente experiencias gastronómicas y la hemos lanzado en Madrid. Luego os doy detalles un poco de tanto, si queréis sobre la página web también preguntarme cualquier duda o sobre la aplicación, entramos en detalle. Hoy he venido a hablar de perspectiva, que es un concepto que creo que tiene mucho jugo y da mucho juego y podría haberlo abordado de repente, como decía Blanca, desde el punto de vista gastronómico o incluso la parte fotográfica, porque al final la perspectiva en la fotografía juega un papel fundamental. Pero he querido ir de repente un poquito más allá o darle una vuelta de tuerca y hablar de lo que es perspectiva, pero resumiendo un poco la historia de mi vida para que entendáis un poco esos cambios de perspectiva que he tenido yo en la vida y que me han hecho a día de hoy darme cuenta de que para mí el éxito es algo que es muy subjetivo, por supuesto, cada uno lo interpreta como quiere, pero para mí el éxito a día de hoy me he dado cuenta después de esos cambios de perspectiva de que supone el hecho de poder dedicarme a comer, que es lo que más me gusta y para mí eso es un gran éxito. Y luego por otro lado algo también para mí casi diría por supuesto más importante que es dedicarle tiempo a la familia, que muchas veces lo damos todo por sentado, pero creo que pasar tiempo con la familia es lo más importante que hay en la vida. Entonces, bueno, para entender un poco todo esto me voy a remontar a, como te decía, os voy a contar un poco mi historia y esta foto son mis padres. Yo nací en el 1977 y mis padres fueron unos inmigrantes, son inmigrantes bolivianos, aunque parezca yo ucraniano o irlandés, por mis venas corres agriboliviana. Y ellos vinieron en el año 1969 cuando realmente aquí casi en España no había mucha inmigración, casi había muy poca gente latina. Y no lo tuvieron fácil, porque ellos al final vinieron un poco con una mano delante y otra detrás y dijeron, bueno, pues vamos a ganarnos la vida allí. Y viniendo sin tener nada, sin tener nada pensado realmente, al final me di cuenta con el tiempo de que ellos, ostras, se ganaron la vida de una manera súper decente, es decir, súper trabajadores, honrados, buena gente, llegaron a tener puestos de trabajo súper decentes y súper interesantes, ¿no? Incluso mi madre, que está ahí, levanta la mano, mamá. Ella empezó trabajando en una empresa como secretaria porque vio el anuncio en un periódico, cuando había anuncios en los periódicos de trabajo, ¿no? Y acabó dirigiendo la empresa después de 42 años, cosa que, ostras, creo que es muy significativa, ¿no? Entonces con el tiempo me he dado cuenta desde muy pequeño que el concepto de resiliencia ha sido como una base súper importante, ¿no? Porque sabéis que la resiliencia es como la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos a situaciones complicadas, ¿no? Pues qué ejemplo tuve, ¿no? Me he dado cuenta con el tiempo que, ostras, desde pequeño yo mamé eso y me ha influido mucho, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva que veréis, bueno, ese que está ahí soy yo, ¿vale? Regordete y rubio y con pelazo. Y, bueno, esos son mis padres. Y, bueno, he puesto estas diapositivas porque yo cuando era niño realmente nosotros no teníamos mucho, es decir, no teníamos una gran casa, un gran coche ni nada, pero con el tiempo me he dado cuenta de que a pesar de pasarnos veranos incluso haciendo puzles en casa porque mis padres no teníamos dinero para irnos de vacaciones, me he dado cuenta que lo que tenía de verdad era mucho amor, ¿no? O sea, amor verdadero. Yo recuerdo mi infancia, pues eso, como me estáis viendo, súper contento, súper feliz, pasaban tiempo de calidad conmigo, me daban muchos besos, me daban muchos abrazos y eso es algo que yo he mamado igualmente desde muy pequeño y, ostras, creo que me ha influido un montón en cómo soy ahora, ¿no? Con el tiempo, mi mujer, que está ahí, Lara, como sabéis, es psicóloga, entre otras cosas, y me ha dicho que efectivamente cuando un niño es criado de esa forma, digamos, con muchos besos, muchos abrazos, muchos mismos, mucho cariño, mucho amor, ¿no? De alguna forma, cuando va siendo adulto se crea como una persona segura de sí misma, como una persona que se cree capaz de cualquier cosa, ¿no? Que se ve con capacidades de conseguir lo que quiera. Y de alguna manera me gusta pensar que soy así, a pesar de que estoy aquí expuesto y no me veo capaz igual de hacerlo del todo bien, en general en la vida, y las cosas que sé hacer mejor, pues sí me veo capaz de muchas cosas, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y entonces de esta etapa me quedo con el concepto de amor, ¿vale? Pasamos al siguiente. Y, vale, esta es, vamos a dar el salto ya a la adolescencia, ahí veis sí que tenía un buen pelazo yo, ¿quién lo iba a decir? También te da un concepto de perspectiva, ¿no? Eso. El caso es que esta foto es del 92 con mis padres en París y la siguiente, ¿vale? Es del 97. Esa foto la he elegido porque ahí estábamos de vacaciones en Canarias con mis padres. Y, bueno, os pongo un poco en contexto, ¿vale? Estamos en Canarias, mi padre se empieza a encontrar mal y de repente volvemos a Madrid, oye, que me sigo encontrando mal, tal, claro, pensamos que era una gripe o cualquier cosa, ¿no? Y de repente vamos al hospital y nos dicen que se va a morir, ¿no? Que le quedan poco tiempo de vida. Entonces, claro, imaginaros yo tenía 20 años en la que era entonces, en el 97, y claro, un chaval de 20 años que con 20 años estás atontado perdido, que eres un niñato y de repente te dicen que tu padre se va a morir y no te lo puedes creer, ¿no? Y entonces, ¿qué genera en mí eso en ese punto? Un cambio, por supuesto, de perspectiva y radical en mi vida que de repente me doy cuenta de que estamos aquí dos días de verdad, o sea, que nunca sabes, de que nunca puedes dar por sentado que vas a estar hasta que vayas a ser anciano, ¿no? Y entonces, mi padre murió el 15 de septiembre del 97 y realmente, digamos que eso me ha hecho ser súper consciente de la importancia real que tiene vivir el momento presente, de lo que es el concepto de presencia, ¿no? Intento enfocar eso siempre con mi familia, con mis amigos, con la gente con la que trabajo, cuando, por ejemplo, hago sesiones de fotos, que hago, entre otras cosas, intento estar siempre a tope y vivir el momento presente y a pesar de que a veces no me apetezca, pues intento hacerlo, ¿no? Entonces, esto, bueno, no sé si conocéis la filosofía estoica, pero desde hace unos años estoy leyendo bastante sobre eso y ellos hablan de ese concepto que se llama memento mori, que es que ellos, fijaros, ¿no? Hace ya más de dos mil años eran conscientes de lo importante que era ser consciente a su vez de que te vas a morir. Es que eso es así. Y entonces intento aplicar esa filosofía también en mi vida, ¿no? Después de eso, bueno, fliparéis con esta diapositiva, ¿no? Diréis, ¿esto qué es? Vale, coincidió con el momento de la muerte de mi padre, con mi etapa universitaria y después de la universidad, claro, pues inserción al mercado laboral, ¿no? Entonces, por ahí van los tiros. A ver, yo tengo un currículum que yo creo que es único en el mundo. O sea, nadie ha hecho las cosas que he hecho yo de raras, no digo de... Yo fui licenciado en comunicación audiovisual, entonces estuve vinculado bastante tiempo al tema audiovisual, pero entre otras cosas, estuve trabajando, por ejemplo, de comercial de Puerta Fría, vendiendo un servicio, yendo casa a casa con un traje, o sea, que eso es infumable, o sea, eso es un horror. Pero estuve trabajando también, aquí donde me veis, la foto del medio, productor de hip-hop, yo hacía música para raperos y se la vendía, y eso fue una etapa curiosa también. No sé si recordáis los Yabois de Movistar, que eran los tonos de humor, que cuando llamabas por teléfono a una persona te sonaban unos tonos de humor graciosos, pues eso los grababa yo, y en aquella época estuve trabajando un buen tiempo grabando a los frikis, ¿no? Entonces, el Pocí y todos aquellos personajes singulares iban a grabar, y yo les grababa aquellos tonos de humor muy divertidos, la verdad que lo pasamos súper bien. Incluso estuve poniendo subtítulos, por ejemplo, a series o a películas, como series como Las chicas Gilmore o tal, estuve trabajando poniendo subtítulos, solo hice cine, estuve trabajando técnico de radio en la televisión, o sea, técnico de sonido en la televisión, en la radio. Cosas muy locas, ¿vale? Y experiencias muy singulares. Y una de ellas también fue, que estaréis alucinando con la última, estuve haciendo hasta documentales a monjas de clausura, documentales audiovisuales a monjas de clausura, cosa que, bueno, no os podéis hacer una idea, ¿no? La pesadilla de cualquier experto en recursos humanos, sin duda. Entonces, de esta etapa me llevo dos aprendizajes muy importantes, ¿no? Primero es que hay que probar, es decir, para valorar lo que tienes en algún momento, tienes que haber comido mierda en algún otro, o sea, tienes que haber tocado fondo y hacer cosas, pues eso, ¿no? Como algunas de estas que dices, bueno, ¿cómo llegué yo a hacer algo así? Esa es una de ellas. Y la otra, sin duda, Blanca, es que me gusta, que no me gusta tener jefes, ¿no? O sea, que me gusta ser autónomo, que de alguna manera el hecho de tener jefes nunca me gustó que me mandaran, que me dijeran lo que tenía que hacer, que de repente, pues el de la productora católica me decía que me tenía que ir a Cádiz a grabar un documental de unas monjas, ¿no? Y yo decía, joder, madre mía, qué infierno. Bueno, entonces, estos dos aprendizajes para mí son básicos en mi vida e intento tenerlos siempre presentes, ¿no? Y bueno, estando en el trabajo este de las monjas, conocí a Lara, pero Lara no era monja, a Lara la conocí bailando en una discoteca, de hecho, y esta foto es la primera que nos hicimos juntos, conjunto con unos amigos, una noche que salimos por ahí, ¿no? A ver, Lara para mí es una maravilla, es la mujer de mi vida, tenemos una relación súper bonita, llevamos 20 años juntos y bueno, pues en estos años hemos compartido muchísimo, por supuesto, imaginaros, pero me voy a quedar con un concepto que me gusta mucho, también intento tenerlo siempre muy presente, que es el concepto de pasión. La pasión, por supuesto, entre nosotros, ¿no? Pero también porque cuando, sabéis que cuando te juntas con alguien viene como en un pack y en este caso Lara venía con el pack de su familia, que eran sus padres, estaban en una etapa muy cocinilla, sobre todo el padre estaba como muy cocinero, ¿no? Y yo hasta aquel entonces había probado, a ver, me había alimentado, digamos, pero no había entendido muy bien lo que era la gastronomía y con él, que pasaba pues tiempo en la cocina y empezamos a probar cosas diferentes y muy ricas y tal, yo dije, ostras, cuidado con esto, ¿no? Porque la comida a mí en aquel punto como que me empezaba a interesar muchísimo, pero una cosa loca, ¿no? Entonces por eso me quedo con ese concepto de pasión, ¿no? Y luego, pues con Lara, a ver, una etapa en la que salimos mucho, viajamos mucho, esta es una foto que me gusta mucho en Bangkok, un viaje que hicimos espectacular, y estando tan bien entre nosotros, pues teníamos claro que queríamos ser padres, ¿no? Queríamos tener familia y tal, y entonces, ¿qué pasó? Pues que de repente no llegaba de esto, pues estuvimos un año, dos años intentándolo, tres años y nada, no llegaba, era imposible. Y entonces esta etapa la asocia a un concepto que también me resulta súper interesante, yo creo que es el concepto de incertidumbre. La incertidumbre de repente, ¿quieres ser padre? Algo tan a nivel vital como tan potente, tan trascendental, digamos, y no podía llegar, digamos, no llegaba, no nos daba ninguna justificación, pero no llegaba. Y entonces nos tocó ya, a pesar de que siempre, por supuesto, hemos tenido una muy buena relación, pues ya nos tocó, digamos, a nivel mental, estábamos ya un poco fastidiados, y optamos por ir a una terapeuta, que se llama Esther, que desde aquí le mando un beso, que le debemos mucho a ella, y ella fue la que nos dijo que creáramos algo que realmente nos distrajera de aquel momento tan difícil que estábamos pasando, ¿no? Que al final, parece que no, pero hasta que no lo vives, dices, es un momento complicado. Y entonces empezamos a pensar que en aquel momento ya íbamos a restaurantes, ya nos gustaba algo la fotografía, hacíamos pequeñas reviews en Facebook y tal, y dijimos, oye, ¿por qué no hacerlo un poquito más serio, crear un blog, y registramos la marca de Con el Morro Fino? Nos hicieron el logo, sacamos la página y empezamos a contarlo, pues, nada, para dos colegas que nos leían y nuestras madres, ¿no? Y así fue como nació Con el Morro Fino. Y justo ya cuando lo habíamos lanzado, diréis, esta foto, pues me salió un trabajo en El Hormiguero. Estuve también trabajando en El Hormiguero, ¿no? Y, a ver, yo aquella etapa la asocio a una tristeza muy grande porque los horarios eran horribles, o sea, yo llegaba allí a las 10 de la mañana y salía a las 11 y pico de la noche. Y aparte de eso, bueno, Pablo Motos no era tampoco santo de mi devoción, ¿no? Por decirlo de alguna manera elegante. Y entonces, estando allí, aberrado de la vida, de repente tengo una conversación clave con Lara de nuevo, ¿no? Y Lara me hace ver que, de repente, aquella realidad que para mí era mi realidad en aquel momento era lo que tenía que hacer, lo único que podía hacer, igual no tenía por qué ser la única alternativa que tenía, ¿no? Me hace reflexionar, ¿no? Y me dice, tío, pues apuesta por esto, ¿por qué no nos ajustamos el cinturón? Seguro que salimos adelante, pero yo no quiero que seas una persona triste, porque yo nunca he sido una persona triste, ¿no? Pero en aquella etapa sí lo era, ¿no? Y entonces, en aquel momento, pues, me di cuenta de que podía tener otra realidad y decidimos, junto con ella, apostar por el proyecto ya de una manera más seria, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues que nació, a los pocos meses, el bollito este que tenéis ahí, que es Noah. Noah, saluda. Y entonces, claro, a ver, ser padre emprendedor no es tarea fácil, ¿vale? Yo recuerdo con mucho cariño, pero también con mucho agobio, pues el momento en el que yo estaba intentando desarrollar el proyecto, estaba intentando ganar dinero, pero Noah no paraba de llorar, no dormía nada. Yo me acuerdo de estar, además, claro, cuando mi mujer terminó la baja de maternidad y yo me quedé con ella en casa 24 horas, claro, imaginaros, ¿no? Intentando trabajar, intentando hacer la parte comercial, intentando hacer un montón de cosas y con Noah cuestas todo el día, la mochila, el porteo, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una etapa, os digo, preciosa, porque fue maravillosa, pero muy complicada. Y entonces, al principio, en la página, pues, claro, no nos leía nadie, como os decía, no teníamos seguidores en redes, mi hija estaba mal agado por tres en urgencias, fue una etapa muy complicada, ¿no? Pero ahí me di cuenta de que cuando estaba con ella, con mi mujer, y la vida que teníamos, y me gustaba tanto que tuve claro que la determinación era clave, ¿no? O sea, también ese punto de inflexión de decir, ostras, si le meto todo, puede ser que esto salga bien, si no le meto todo y lo dejo o lo abandono, pues igual tengo que volver a los hormigueros y no había nada que me apeteciera menos, ¿no? Entonces, claro, incluso a pesar de que mi madre se llevaba las manos a la cabeza, me decía, pero ¿cómo vas a dejar de verdad el hormiguero y apostar por esto y tal? Y yo le decía, pues es que es la vida que quiero, ¿no? Es la vida que prefiero ir por ahí en lugar de la otra. Y entonces, bueno, así es como salió y surgió y se desarrolló el proyecto de Con el Monrofino. Bueno, realmente yo llevo 11 años ya con la página, que se dice pronto, y son 11 años muy felices, o sea, me considero una persona muy feliz, la verdad. Estoy súper contento con haber desarrollado el trabajo. Por supuesto, con la ayuda de Sandra, que también levanta la mano, que es mi mano derecha en la página, sin ella no hubiera conseguido, por supuesto, absolutamente nada. O amigos como Gregorio, que también está por ahí, que me sirvió muchísimo para aprender la parte de fotografía y le debo también mucho desarrollo del proyecto. Y ahora de repente, cuando todo estaba rodando, me nace otra oportunidad, ¿no? Que os explico un poco. Me contacta un tipo mexicano, mi socio Paco, mi socio actualmente, que esto parece un chiste, pero él es mexicano, el programador es ucraniano y yo soy español, ¿no? Parece un mexicano, un ucraniano español. Entonces, me propone lanzar Lazo, que es una aplicación para regalar experiencias gastronómicas en Madrid y va muy de la mano de lo que yo llevo haciendo todos estos años, ¿no? Que es recomendar sitios, otra cosa no, pero de restaurantes en Madrid sé un montón. En ese QR, si queréis, os podéis descargar la aplicación y usarla, ¿vale? Y sirve para que, pues eso, podéis regalar desde experiencias tan sencillas como un café rico hasta Estrellas Michelin. Me lo propone, me gusta mucho la idea y digo, ostras, esto no existe nada parecido. ¿Por qué no ayudarle a lanzarlo en Madrid? Y la gran visión es lanzarlo en Madrid primero, luego irnos al resto de provincias de España, es decir, Barcelona, al sur, a toda España, y una vez tengamos el modelo, coger y replicarlo en el resto de Europa, ¿no? Y no solo eso, sino que nuestra gran visión, que a mí es lo que, claro, de repente me pone los pelos de punta y me da un poco de vértigo, es que no solamente sirva para regalar gastronomía, sino cualquier otro tipo de cosas. Es decir, que haya desde hotelería, escapadas, belleza, spas, deportes, tecnología, cualquier cosa, ¿no? Que todo esté integrado a largo plazo y que la gente pueda regalarlo. Entonces, claro, me propone eso y a mí me gusta mucho la idea. Entonces, digo, vamos adelante. Como casi no tenía cosas que hacer, pues venga, me meto en otra y para adelante, no nos sacaremos. Y entonces, de repente me doy cuenta, cuando miro hacia atrás y miro todo esto que os he contado y lo analizo, que al final, para que tanto con el morro fino como el lazo se desarrollen, yo, me he dado cuenta que todos estos aprendizajes y estos cambios de perspectiva que he tenido en mi vida, me han influido, me han ayudado y han hecho que todo esto se desarrolle, ¿no? Que creo que es un punto súper importante, dale a los demás. Sí, son todos, ¿no? Al final. Y intento aplicarle esto, tanto como os decía, en mi vida, como en todos los proyectos que estoy emprendiendo, como en este caso es lazo, ¿no? Entonces, bueno, ya para acabar, me gustaría lanzaros como tres reflexiones, ¿no? Que creo que son importantes. La primera es que creo que hay que aprender de estos cambios de perspectiva, ¿no? Porque hacer caso omiso de eso creo que es un error. Ir como un burro, ¿no? Creo que hay que pararse, escuchar y darse cuenta de esto. Luego, por otro lado, creo que esto hay que añadir, ¿no? Hay que añadir este aprendizaje a nuestra mirada y en nuestros proyectos un poco como lo intento hacer yo cada día. Y, como os digo, ¿no? Esto es lo que para mí es la auténtica clave de la felicidad. ¿Vale? Nada, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, David. Aquí, como sabéis, ahora hay como una segunda parte que es preguntas y respuestas, que es un momento en el que hacemos, da pie a reflexiones chulas, interesantes, con el ponente en la que sale siempre como una segunda parte en la que cuentas otras anécdotas y te dejas sorprender. Dispara ahí. Entonces, siempre tarda en salir las manos, pero sé que acaban saliendo. Entonces, solo alguien tiene que como animarse a hacer la primera pregunta. ¿Qué le pueda surgir? La del restaurante favorito, seguro que no le puede. No tengo, ya lo sabéis. Mi madre apoyando siempre. No, yo diría que realmente, para que entiendan un poco mejor todo lo que sentiste con la muerte de tu padre, que digas que murió con 48 años. Sí, efectivamente. Sí, un poco, bueno, retomando lo que os contaba antes. Sabemos que todos vamos a morir, pero no tan pronto, ¿no? Sí, o vi el tema de la edad, pero claro, es clave. Yo tenía 20 y mi padre tenía 48, ¿no? Yo ahora tengo 46, imaginaros, ¿no? Al final, bueno, creo que esas cosas pueden suceder en cualquier momento y es un poco lo que aprendí y me gustó quedarme de aquello, fue eso, ¿no? La posibilidad de estar presente en cada instante, ¿no? Haga lo que haga. Creo que es importantísimo. Chicos, yo te quería preguntar, con el morro fino, que tampoco has hablado tanto, quizás, ¿cómo consigues de repente un blog que empieza recomendando cosas, hacerlo hasta que se convierta tu fuente de ingresos y puedas tener una familia que vive de un blog de recomendación de restaurantes? O sea, ¿cómo se consigue montar eso? Buena pregunta. Por si quiero ser bloguera mañana. Buena pregunta. A ver... Al principio no llegaba al ingreso, es decir, tú creas un proyecto así, pero hay un momento dulce en el que, primero, las marcas se empiezan a interesar porque tienes determinado número de visitas, entonces ya quieren invertir dinero porque hay visualizaciones, ¿vale? Por un lado, y luego por otro porque al final yo para poder vivir del proyecto he hecho 1.500 cosas dentro de la página, es decir, no solamente escribir de restaurantes, que de eso no he visto dinero, es decir, yo no cobro por recomendar, por eso digamos que es algo, un trabajo honesto y que no, yo por eso no cobro, pero hago fotos para restaurantes, hago vídeos para restaurantes, hago hecho de comercial para marcas de producto, al final, claro, no puedes tener los huevos en una sola cesta, ¿no? Entonces al tocar muchos palos al final te das cuenta y como buen autónomo y gladiador de decir, ostras, pues tengo que hacer lo que sea para que esto se haga adelante, entonces si tengo que hacer 80 cosas diferentes las hago, ¿no? Entonces no es que solamente venga de un punto, sino que viene de varios. Y te añado a la pregunta, o sea, ahora que ya como que los blogs parecen un poco obsoletos, por lo menos para la gente de mi generación, es como que nunca recurres a un blog para consultar nada, te fías o de reseñas o ya de redes sociales, ¿qué evolución has tenido que hacer para no perder esos ingresos o cómo has conseguido mantener sponsors en un blog que a priori me parece como muy difícil que un patrocinador siga apostando por estar en una plataforma como es, bueno, una web, no le estoy llamando blog, pero... Bueno, blog, es verdad que blog es el concepto como original, pero yo ahora me gusta llamarlo magazine porque al final, bueno, hay como muchas temáticas dentro de la misma, pero tocamos muchos palos y tal. Entonces, a ver, ha surgido, o sea, es decir, es que ha pasado, que hay marcas que se van interesando y entonces yo hago cosas a veces de repente en la página siempre y cuando yo me lo crea, sean productos que a mí me gustan, ¿no? Desde aceites, vinos o cualquier cosa. Y luego, por supuesto, en redes igual, en redes sociales al final yo hago... Es verdad que con restaurantes no, pero si hay marcas con las que, oye, pues yo quiero que mi cerveza, hemos sacado una nueva cerveza o de repente un aceite o una kombucha o lo que sea, imagínate, oye, pues si me gusta a mí, ¿por qué no...? Y luego tampoco he tenido mucho hate, es decir, la gente lo entiende. Nunca he tenido, creo que en 11 años, imagínate que igual han sido dos comentarios, en plan, joder, cómo se nota que esto está apagado, ¿no? Pero yo creo que la gente tiene que entender que yo tengo que vivir de algo, ¿no? ¿Sabes? Vale. A ver, chicos, alguna... Mira, por ahí ya. Bueno, hola, compa. Hola. En el ahora por esta charla tan interesante. Gracias. Yo quería decirte dos cosas. Por un lado, que para mí eres un referente a la hora de tomar ciertas decisiones, porque muchas veces como autónomos tenemos que lidiar con miedos, con incertidumbres, con, Dios mío, este trimestre no llegas... Bueno, que os voy a contar a muchos de los que estamos aquí. Y me preguntaba un poco por ahí, cuando sientes esa incertidumbre, cuando sientes esa inseguridad, ese miedo, cómo lo afrontas, cómo lo, entre comillas, lo estrangulas y lo aplacas. Porque yo creo que al final muchos de nosotros queremos hacer cosas y que por lo que sea no nos atrevemos. Pues por el mismo motivo por el que estoy hoy aquí, igual, ¿no? O sea, al final, es decir, yo al principio me lo propusieron y dije, ostras, me cago, ¿no? Pero luego dije, pues, ¿por qué no? Si es que al final hay que coger las cosas y, como dices tú, estrangularlas y ir para adelante, ¿no? El tema de la incertidumbre siendo autónomo, pues, a ver, va de la mano. O sea, es imposible ser autónomo y no tener incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que al final es como todo, te vas acostumbrando y cada vez te resulta menos difícil de repente, pues, determinar situaciones que no son tan favorables. Aún así, volviendo un poco a lo que decía antes de la determinación, creo que es clave cuando tú tienes algo como... Es decir, te gusta tu estilo de vida, te gusta no tener jefe, te gusta, entre comillas, poder hacer lo que quieras cuando quieras, entre comillas. Ostras, eso para mí es tan poderoso que digo, es que voy a hacer lo que sea. Y si un mes me va peor, pues, busco más marcas que quieran patrocinarme. Al final yo creo que tiene que ser un poco por ahí van los tiros, ¿no? De tener tan claro que quieres continuar con un proyecto, con un estilo de vida, que nada se ponga por delante. A pesar de que es, por supuesto, complicado y a veces dices, ostras, este mes estoy palmando, ¿no? Pero bueno, luego tú lo sabes, hay otros meses que de repente, oye, pues la cosa funciona mucho mejor y un mes por otro. Es así. Pero para mí no hay vuelta atrás. No quiero volver a los hormigueros. Hola, muchas gracias. Soy Mariana de Con Vida, aquí poniendo la cara, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por todo lo que has dicho, tus vivencias y en verdad, para mí, como una persona súper joven, que también, aparte, tengo proyectos, es muy inspirador ver todo lo que has hecho y todas las vivencias que has tenido en todos estos años y me da como, wow, si él puede, en verdad. O sea, no solamente en las películas de Elon Musk y de Steve Jobs, que, ay, sí, tal. Bueno, quería saber cómo ha sido la tendencia en la gastronomía en estos últimos años y si ha habido algún cambio que digas, wow, o sea, a lo mejor las personas ya, no sé, comen distinto o... y si te gusta la kombucha también. Exacto. Obviamente. Vale. Vale. Bueno, empiezo por lo de la kombucha. No soy muy fan, o sea, es decir, la puedo beber, pero no es mi bebida favorita. Ok. Vale. Pero la tuya es la mejor. Válido, válido. Y en relación a tu otra pregunta, a ver, yo creo que el punto en el que está la gastronomía ahora mismo es muy diferente al que estaba hace diez años, ¿no? De alguna manera creo que los paladares se educan y creo que al final poco a poco la gente como que entiende un poco más qué es cada cosa, valora un poco más el producto, de hecho, bueno, no tienes más que ver cómo están las reservas, ¿no? de los restaurantes en cualquier vía, o sea, es decir, es que es una locura. Y siguen abriendo proyectos, es verdad que se cierran otros muchos, ¿no? Pero el tema de aperturas y tal es una locura. Entonces, creo que al final sí que hay una evolución para mejor en el sentido de que cada vez hay más sitios interesantes. Es verdad que en los últimos tiempos se nos está yendo el ticket medio, como, ostras, hace unos años igual un ticket medio bueno de un sitio que puedes comer bien en 40, y ahora por 40 euros es casi complicado encontrar un sitio para comer bien, ¿no? Entonces, va un poco todo de la mano, entre comillas, como evolucionando a mejor en el sentido de que cada vez hay más sitios, la gente lo valora más, saben comer, se gasta la pasta, pero luego también llega, claro, pues los restaurantes, cada vez el ticket es más elevado y tal, entonces ahí sí que hay un poco de burbuja, ¿no? De tanto aperturas como de ticket a nivel cash, pero yo creo que es positivo en cualquier caso. O sea, al final, bueno, a mí me ha venido muy bien, ¿no? También porque al final yo dedicándome a esto, el tema de aperturas, por ejemplo, pues me ha venido fenomenal porque he hecho un montón de sesiones de fotos para restaurantes o vídeos para restaurantes y al final yo no cobro por recomendar restaurantes, pero si te hago un servicio de, oye, yo te genero un contenido para ti, para tu web, para tu red, de eso, lo que sea, evidentemente sí lo cobro, ¿no? Y de eso vivo, entre otras cosas. Entonces yo creo que todo eso sí es positivo, ¿sabes? Un pinchazo de la burbuja. A ver, no como el de la construcción, ¿me explico? O sea, yo creo que no va a ser así, pero es verdad que yo creo que van a seguir abriendo y van a seguir y habrá un momento en el que esa tendencia a la alza de aperturas ya pare y al final, ¿qué va a pasar? Porque se van a quedar los que realmente merecen la pena. Hay muchos restaurantes que el formato es abro, invierto un montón de dinero con inversores potentes de por medio y lo tengo abierto, sé que va a durar esto dos o tres años, pero lo peto o sé que voy a por ese plan de marketing y a recuperar la inversión y luego lo cierro y luego ya abriré otros más, ¿no? Hay muchos restaurantes así, pero hay otros muchos que son los que a mí personalmente me suelen gustar más, que son proyectos pequeños del típico matrimonio que le pone alma y cariño y corazón a todo lo que hace y cocinan rico y el ticket no es súper elevado y... Entonces, exacto, yo voy un poco más en esa línea, ¿no? De alguna manera. Hola, enhorabuena por la charla y por el camino también. La pregunta que me gustaría hacerte, que no te voy a hacer, es palomotos coma elabora. No me la hagas, no me la hagas. No, te quería preguntar, de los últimos restaurantes que han abierto en Madrid, tus dos o tres favoritos. Si es que hay alguno. A ver, pero tiene que ser de los últimos que han abierto. Sí, porque nosotros ya los conocemos. Vale, hay un sitio muy pequeñito que, bueno, os animo a que visitéis la página web, no es por meter ahí la cuña, pero al final en la página web tenemos categorizados los restaurantes por tipo de cocina, por barrio, por precio. Entonces, puedes buscar por, ¿vale? No es por novedad, ¿vale? Porque, digamos, pero por novedad se coloca lo último que publicó, es lo primero que ves, ¿vale? Hace tres semanas con Gregorio estuvimos en un restaurante muy pequeñito que se llama Ita, que es de un matrimonio venezolano, que es espectacular. O sea, es una cocina como de producto muy rica, muy sencilla, diferente, es decir, ¿sabes las típicas cartas que te encuentras todos los platos iguales? Pues no tienen nada que ver. Y me gustó muchísimo, disfruté mucho. Y además el chico es sumiller y los vinos los elige él personalmente, pequeño productor y tal, pero de verdad, o sea, es una carta súper interesante, la verdad, me gustó mucho y es muy recomendable. Yo creo que se va a funcionar muy bien. Y a ver, a mí me viene a la cabeza ahora mismo, ¿qué? Sí, es muy pequeñito, es un sitio muy pequeñito, ¿no? Sí, sí, sí. Y a ver, a mí a uno que me viene a la cabeza no es nuevo, pero me viene, es Noi, que es un restante italiano que a mí me gusta mucho y eso lo conoces, ¿no? Es verdad que no es nuevo, ahí te he fallado. Pero nuevo, espérate, es que yo, ¿sabes lo que me...? Es que te digo la verdad, tengo tantos sitios en la cabeza que cuando me piden recomendación lo que hago es mirar mi Instagram. Porque ahí lo último que he publicado es lo primero que aparece y entonces digo, a ver, espérate, a ver este, ah, pues sí, joder, este o este otro, ¿no? Entonces, bueno, te animo a que visites Instagram también y veas. De verdad que, de verdad, y todo lo que recomiendo, te lo digo de corazón, son sitios que de verdad a mí me han gustado como para volver y para recomendarlo, ¿no? Si no, a pesar de que, esto no lo he dicho antes, pero hay restaurantes que me ofrecen dinero directamente. Me contactan por Instagram y me dicen, ¿cuánto cuesta que vengas y me publicas? Y digo, no, es que no cobro por eso. Y entonces dicen, ¿pero cómo que no cobras por eso? Y es verdad que por un lado dices, joder, es trabajo, ¿no? Y por el trabajo se debería cobrar. Pero yo he encontrado esa fórmula en la que soy honesto con mis principios porque recomiendo sitios que de verdad me gustan y encuentro la vía de monetización por otro lado, que es generando contenido para terceros. Y entonces eso hace que, ostras, la gente se fía de mí porque de verdad recomiendo cosas que luego a ellos les encajan y no estoy cobrando por ello porque lo encuentro esa monetización por otra vía, ¿no? Y el tema de las marcas igual. ¿Vale? Muchas gracias David, me ha encantado compartir sobre todo tu experiencia y enhorabuena a todos los autónomos, yo nunca he sido autónoma, siempre he trabajado por cuenta ajena, que también hay mucha responsabilidad en ese aspecto, pero sí que veo que es duro, duro la vida de los autónomos y bueno, pues que sois valientes, ¿no? Con respecto a la comida, y te hablo como clienta, he estado buscando restaurantes con espectáculo, sobre todo de países latinos, ¿no? Yo soy peruana. Y esta… Tengo uno ya. Esta fórmula… Es que yo tengo un, ¿sabes? Un disco duro… Sí. Y entonces de repente me dicen, o un sitio va a comer pasta en la barrio… Y hago plak. Entonces tú ya… Sí, que perdona. Sí, no, no, te lo digo porque en Perú, por ejemplo, hay muchísimos restaurantes con música folclórica. Peñas criollas. Vale. Supongo que también habrá en Bolivia, ¿no? Sí, estuvimos, de hecho, este verano, estuve un viaje maravilloso que hice con mi mujer, con mi hija y con mi madre, mis tres chicas y yo. Y sí, fuimos una peña folclórica. Claro, pues eso me encantaría que hubiera aquí en Madrid y cuesta, ¿eh? Cuesta encontrar… No hay. Sí hay. ¿Ah, sí hay? Mira, pues… Sí, hay uno. Y claro, la pena es que solamente lo hacen un día a la semana, o sea, un sábado. Ya, ya. Pero que está muy restringido, muy poquito, porque la gente no se arriesga, ¿no? O sea, los dueños de los restaurantes, pues que combinen, ¿no? Música, show y… Si quieres música peruana, en un peruano es complicado, por lo menos yo no lo conozco, pero sí que hay un sitio que se llama Mamaquilla, que es cocina latina, muy rica, tocan muchos palos desde Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y tal, y tienen un típico show, es decir, se ponen ahí a cantar, pero no es música folclórica, me explico. Y así a nivel… es el primer que me viene de que realmente se come bien, porque se come, tiene unos ceviches increíbles y hay música. Pero normalmente los sitios que son de show en Madrid es de show. Pero no esperes gran… una comida muy espectacular, ¿sabes? Claro, pero los hay a nivel flamenco, pero te digo, a nivel latino, pues no. Claro, claro. Sí, flamenco está el corral, ¿no? El corral de la morería que tienes ahí el show de flamenco y le dieron una estrella a Michelin y tal. Claro. Que es increíble, yo estuve y sí, sí, es espectacular, pero efectivamente no hay mucho… Pues nada, gracias por el consejo de Mamaquilla y si tienes por ahí una vía, pues nada, también te animo. Sí, genial, te lo agradezco. A ti, gracias David. Bueno, David, muchas gracias por contar tu experiencia. Yo soy Alejandra y bueno, estamos ahora con Irene empezando un nuevo proyecto. Así que bueno, mi pregunta es, ¿qué consejo le darías, pero más como si fuéramos amigos, como si nos conociésemos de antes? ¿Qué consejo le darías a un amigo que está empezando un nuevo proyecto? En general, un proyecto en general. Bueno, no, nosotras organizamos excursiones para colegios, se llama Jai Ocio, ya que esto ya aprovecho. Lo cuento, entonces bueno, actividades diferentes, innovadoras, que enriquezcan el currículo y toda la experiencia. Pero yo lo digo más a nivel como más íntimo, ¿no? ¿De qué consejo? Hay veces que momentos son muy duros, hay momentos en los que no sabes si estás en el camino correcto o no, no sé. Más a nivel sí, general. A ver, esto no lo he contado, pero antes de con el morro fino yo tuve un proyecto anterior que le llamé con la boca abierta. Todo va con la… en serio, era una… se me ocurrió por qué no crear un proyecto para… Era con la boca abierta y el eslogan era Únicos en sorpresas, ¿vale? La idea era que… a ver, la idea es buena, pero que cuando alguien quisiera darle una sorpresa a alguien, a una persona, por lo que sea, nosotros pudiéramos gestionarle todo, pero más como la sorpresa, por ejemplo, lo típico. Oye, es que le gusta mucho la música peruana y voy a ir a un restaurante y quiero que lleguen dos colegas y tal y le toquen, no sé. Entonces era como, bueno, te lo gestiono, que quiero un evento para una prima que se vea tal o mi tía que se jubila o lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué le gusta? Pues esto y no sé qué y un mago y un tal… ¿vale? Entonces era como, oye, voy a aglutinar todo dentro de un mismo sitio para solucionártelo todo. ¿Y qué pasó? Pues que fue una mierda. O sea, pero ¿por qué fue una mierda? Porque me di cuenta cuando después del tercer evento que hice, dije, vaya marrón estar aquí, después de haber organizado todo esto, un fin de semana, un sábado a las 8 de la tarde, no sé cuántas horas, con esta gente que ni me va ni me viene. ¿Por qué te digo esto? Porque te tiene que flipar. O sea, tiene que ser algo que esté tan metido en tu… dentro de ti, que sea como tan tuyo, que no te importe echar horas y horas y horas y horas porque si quieres sacarlo adelante vas a tener que echar horas y horas y horas y horas. Entonces a mí me flipa comer, o sea, me vuelve loco. Entonces, ¿por qué sale esto adelante? Pues porque me vuelve loco. Y yo no hago… o sea, no hay nada que me guste más aparte de mi familia. El comer. Entonces, te tiene que gustar mucho porque tienes que estar dispuesta a lo que sea. Y para que salga adelante al final, es lo que te decía, no puedes tener los huevos en una sola cesta. Al final, imagínate, vosotras no lo sé, pero mi experiencia es que si tocas 100 puertas se van a abrir 10 como mucho. De hecho, yo tengo una carpeta que siempre me gusta tenerla, que es la carpeta de los clientes que no han salido. O sea, propuestas que he lanzado y no han salido. Y son, ya te digo, de verdad, igual son el 90%. Entonces, hay que ser un animal, si estás a nivel comercial, para decir, ostras, ¿cómo puedo ganar? ¿a qué puertas puedo tocar? ¿Dónde? Porque se van a abrir un 10%. Si tocas 10, no se va a abrir ninguna puerta. No parar. Eso no parar. Pero sobre todo con la premisa de que te tiene que flipar lo que haces, de que te tiene que tocar la patata. ¿Sabes? De decir, ostras, es que esto, y ese proyecto que cuentas, me tiene muy buena pinta. No, no, sí, la verdad es que es muy interesante y que nos permite hacer un montón de cosas y sobre todo, pues no sé, contribuir también a algo más, ¿no? Como puede ser la educación de los niños. Eso te da mucha fuerza para continuar. No, no, y nos encanta y ahí seguimos, pero bueno, es verdad que hay momentos que son duros y hay momentos que… Pero bueno, ahí estamos a tope. Así que nada, muchas gracias. Nada, mucho ánimo. Fuerza autónomos. Buenas, David, ¿qué tal? Un placer haberte escuchado tu historia vital. Quería preguntarte una cosa práctica, ya que has dicho que además que te gusta mucho comer y todo esto. Venga. ¿Qué tiempo le dedicas a la semana a asistir a estos restaurantes? Vale. Porque bueno, es un poco placer, pero entiendo que también es trabajo, lo que hay gente. Sí, sí. Y algo más práctico, ¿qué coste tiene para ti en tu empresa? Pues todo esto también de ir a comer, porque claro, si lo pagas de tu bolsillo… Vale, te explico, te explico, te explico. Es buena pregunta, ¿eh? Normalmente voy como mucho a tres restaurantes a la semana, como mucho. De hecho, hay veces semanas que voy a uno solo. Pero yo llevo sistemáticamente recomendando restaurantes 11 años, uno a la semana, desde hace 11 años. Vuelvo a lo de antes, determinación, constancia, ¿no? Al final es un poco la, yo creo que la clave. Entonces, el tiempo que invierto es, bueno, claro, realmente no es solamente ir, sino que al final, a nivel editorial, yo me lo curro mucho, las fotos, a veces escribo yo, a veces escribe Sandra, pero, o sea, es un curro, es bastante tiempo. No sé en horas, pero a gente de un restaurante, entre ir, comer, volver, editar, escribir, no sé qué, igual estamos hablando de fácil 6, 7 horas, ¿no? Por restaurante, digamos. Pero ya te digo, eso no está cobrado, es decir, por eso no cobro, lo hacemos de manera, oye, como para que sea una guía de sitios para donde ir a comer, ¿no? El tema económico es un buen punto. A ver, en todo esto, evidentemente a nosotros como medio nos invitan a muchos sitios, pero yo siempre dejo claro que por mucho que me inviten a un restaurante, si no me gusta no lo voy a publicar. Lo que no hemos hecho nunca ha sido criticarlo, en plan, que podríamos haberlo hecho, porque hemos ido a comer a auténticos bazofias de sitios, y ¿sabes qué pasa? Que si hubiéramos entrado en la crítica, no tendría los seguidores que tengo ahora, tendría 20 veces más, porque al final a la gente le gusta la mierda. O sea, le encanta el chisme, le encanta la crítica, le encanta… porque si yo voy a Ita, que es el restaurante que le recomendaba este señor, y me gusta y digo, oye, es maravilloso, tú eso no vas a coger y vas a mandar a tu amigo Javi y le vas a decir, Javi, mira lo que ha dicho David, que dice que es maravilloso. No. Pero si voy ahí y es una mierda y digo, esto era una mierda, esto era como una zapatilla, esta carne de una zapatilla, el otro era… y soy hiriente y tal, al final tú eso sí vas a coger y decir, oye Javi, mira lo que ha dicho este de Ita, ¿sabes? Es triste, pero es así. Entonces, a lo que iba, perdón, que me he ido. Hay mucha gente que me invita, pero por mucho que nos inviten, si no nos gusta no lo publiquen. Si no nos gusta, lo publicamos. Y luego hay otros restaurantes a los que vamos pagando. Más o menos te diría un 30-40% vamos pagando y el otro 60 o 70% son invitaciones. Entonces, a ver, es verdad que hay veces que dices, ostras, se me está yendo la mano, o si de repente vas a barrer los restaurantes pagando tú y tal, pero bueno, intento que sea algo equilibrado, pero siempre teniendo un poco en la cabeza que quiero que sea una guía real, o sea, una recomendación real y hacer un trabajo lo más honesto posible. Entonces, si voy yo porque yo quiero ir y pago mi cuenta, evidentemente sé dónde estoy yendo y tal. Hay veces que voy a restaurantes y voy y he invitado y me encantan y lo publicamos y muy fenomenal, y hay otras veces que voy invitado y no me gustan y yo luego hablo en petit comité con la agencia, con el chef o lo que sea, y digo, mira, te voy a dar mi punto de vista, que al final todo esto es muy subjetivo y luego puedes ir, tú te puedes encantar, pero a mí no me ha gustado por esto, por esto, por esto, por esto, y por esto. Al final llevas 11 años, tienes criterio, ya sabes más o menos lo que funciona y lo que no, y sobre todo si te gusta o no, por qué. Entonces, más o menos eso. Y un poco como evolución incluso, a lo mejor no es tu core, por supuesto, pero es verdad que con tu bagaje culinario, el tipo de, no sé, se me ocurre, recomendación o consultoría gastronómica, te han sugerido a lo mejor hacer ese tipo de trabajo. Es algo que lo he valorado, la verdad, estoy sincero, pero a día de hoy no lo he hecho, pero puede ser una vía, es decir, al final, como te decía antes, hay que tocar muchos palos, ¿no? Las tendencias las tienes en la cabeza. Exacto, y podría coger una ficha y ir a un sitio y si es una porquería, fusilarlo y decirle, mira, esto, 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 podría hacerlo. De hecho, es algo que no descarto, porque además me parece súper interesante, porque es aportar un valor, es un servicio, y creo que puede venir muy bien. Yo creo que sí encajaría. Claro, yo creo que sí. Sí, sí, o sea, que has dado un buen punto, sí. Gracias. Gracias, David, por la charla, muy interesante. ¿Cómo verías que te contactaran desde Michelin para darles su opinión sobre la gastronomía a nivel de Madrid, aunque sea local? Vale. Esto es imposible que suceda, te explico por qué. Es muy fácil. No sé si lo sabes, pero para ser el inspector de la guía Michelin, una persona tiene que tener un desarrollo, me parece que son de 10 años, pero no haciendo lo que hago yo, sino 10 años metido realmente en el tema, o sea, siendo jefe de sala o una persona que haya estado metida realmente durante 10 años en un negocio hostelero. Entonces, en ese punto, yo ya no formo parte de ese objetivo, tal vez, de Michelin. Por otro lado, si fuera así y me llegaran a contactar, imagínate, yo les diría que no. Porque al final, lo que te decía antes, yo no quiero que me estén mandando y que me digan, no, además es jodido, porque luego tienes que ir a, o sea, te dicen, no, te dan tu guía, o sea, tu ruta, tienes que ir a este, a este, tal, no, no. Es verdad que creo que hay veces sí que pueden aportar ellos, ¿no? Decir, ostras, este sitio es interesante, creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Pero, pero prefiero ir a mi rollo, la verdad, ¿sabes? Es que tiene que ser agotador trabajar ahí, porque tú con tres días a la semana que vayas a comer, supongo que es cansado, o sea, estar yendo continuamente a restaurantes tiene que ser agotador para tu estómago y para tu cabeza. Bueno, tengo buen estómago, la verdad. No, 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 pero... Sí, sí, está claro. Tiene que ser un trabajo durísimo eso. Sí, sí, yo, por ejemplo, Capel, José Carlos Capel, que es el crítico gastronómico, digamos, más potente en España, yo soy amigo, bueno, amigo, tenemos relación, y a mí él me decía, de verdad, dice, a veces la gente piensa que esto, de repente se va a Nueva York, y dice, te juro que yo a veces digo, esto es un infierno, porque tiene que desayunar, comer, cenar, desayunar, comer, cenar, comer, cenar, comer, durante diez días, dice, es que ya no, le pierde la gracia, ¿no? Entonces, un poco, lo que a mí me gusta es que al final, como yo voy donde quiero, cuando quiero, de alguna manera, es como que... me sigue gustando mucho y me sigue motivando. Si tuviera esa directriz de decir, no, es que tienes que hacer esto sí o sí, y tienes que ir a estos sitios sí o sí, yo... ahí ya perdería la gracia, ¿sabes? Sí, no, totalmente de acuerdo, lo planteaba como utopía en realidad, pero bueno, pero lo que sí que pienso que lo que te puede ocurrir es que tengas una lista de espera para que vayas a visitar... Ah, bueno, es que no te lo crees, o sea, si yo te enseño ahora mismo la lista de sitios que tengo por ir, pendientes, tanto de modo propio como sitios que me han invitado y tal, te daría un ataque de risa, o sea, empiezo a hacer el scroll y scroll y... o sea, te estoy hablando de igual de miles, de verdad, no te exagero. Sí, sí, con el boom que hay es... Claro, claro, y cada semana más y más y más, y oye, quiero que vengas aquí, oye... Bueno, bueno, mi Instagram me echa fuego, sí, 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 a ti. Sí. Sí. Sí, puede ser, puede ser, le cojo, bueno, a ver si es que a mí me vendría bien tener mi móvil ahí, a ver, que repita en los últimos tiempos, sí, Cuoco es uno de ellos, es verdad que hemos ido varias veces, creo que tú lo conoces, es un restaurante, le llaman de cocina viajera, es de unos venezolanos también, los venezolanos están que lo petan, y lleva ya, debe llevar unos 5 o 6 años, más o menos, y hacen una cocina fusión que es, sobre todo latina y asiática, digamos, la mezcla que es espectacular, es muy top, está en Chueca. Sí, se llama Cuoco, Cuoco, Cuoco es cocinero en italiano. Sí, es una cocina pequeña. Sí, luego hay otro que ha ido bastante, ahora que he hecho la vista para atrás, es verdad que he repetido bastante, está en Valdebeva, se llama Balear, porque a la hora y a mí nos encantan los arroces, y está muy rico, la verdad que los arroces que hacen están muy, muy buenos, tienen una fideuá que, si te gusta la fideuá, yo me pruebo una fideuá igual. Y a ver, a mí hay un restaurante que he ido varias veces también, que es de sushi, que es capo, que igual sí lo conocerás. Creo que a nivel sushi hace muy bien las cosas, bueno, de hecho el tío, me parece que iba a cerrar, iba a abrir un proyecto diferente, parecido, algo así, me parece, según hable con él, pero sí, ese también, es verdad que los últimos años es de los que más he ido, yo creo. Así que bueno, es que la lista sería infinita, pero nada. Bueno, pues no veo más manos, así que vamos a darle un súper aplauso a… Muchísimas gracias, fenomenal. Pues nada chicos, ya para terminar voy a anunciaros el ponente del mes que viene, la fecha, y tenemos un sorteo que no sé si habéis visto al entrar, que estaban poniendo vuestros nombres, como veis esto todo es fiesta, así que nada, simplemente por anunciaros, próximo ponente, no sé si le conocéis, pero es Abe de Abe, es una persona a la que yo llevo siguiendo muchísimos años y me encanta. Este mes os recomiendo, si no le conocéis, seguirle en Instagram porque es increíble los posts que sube, los copies, es un tío súper ingenioso, él se define como un mono que hace cerámica, escribe y pinta dibujitos para Dior, Chanel, Sony, Shiseido, Perrier o Massimo Dutti, es un tío súper divertido y es una mezcla del arte al mismo tiempo con la ironía de sus textos, así que si vais a venir el mes que viene os animo a este mes empaparos un poco de quién es porque merece la pena venir con un poquito de bagaje. Y luego el tema del sorteo, a los que habéis venido a los creatives anteriores, no sé si os acordáis que tuvimos una ponencia de un chico que se llama Pablo Piñeiro, que es un chico que tiene un espectáculo en el Teatro Lara, entonces vamos a sortear dos entradas dobles para sus espectáculos en el mes de abril, así que una mano inocente que salga, lo vamos a hacer súper rápido para que os vayáis a vuestra casa, pero no sé ni dónde están, ah, que están aquí, no te he visto. Ah, vale, venga, pues ven aquí, Noa. Pues si salen no ganan, claro. Ven aquí, Noa. Coge dos nombrecitos. Begoña González. Ah, mira. Y Beatriz del Rincón. Fenomenal, Noa, gracias. Bueno, esta es la hija de Lara y David, entonces, bueno, eso os las hacemos, ahora nos apuntamos para hacerlo llegar, nunca hemos hecho un sorteo, pero bueno, ahora vemos con el correo o algo así, supongo, que se hace, se nos da fatal. Pero en Instagram, cm.madrid, todas las fotos que hayáis hecho las podéis postear y ahora, al salir, todos un momento de apreciación al mural que habrán dejado Alex y Lara ahí, que ya lo veo completamente lleno y lleva las conclusiones, imagino, de toda la ponencia de David. Todo esto lo han hecho en directo, cuando llegasteis estaba, era un lienzo en blanco y ahora desde aquí se ven muchas cosas que no soy capaz de reproducir. Así que nada, infinitas gracias como siempre por otro Creative y súper buena Semana Santa para los que tenemos vacaciones, no sé los autónomos, pero yo me voy. O sea que...